Las obras de arte digital como esta se cotizan ya por sumas gigantescas. Y esto es gracias a los NFT, una especie de certificado digital de autenticidad en la cadena de bloques, en el blockchain. Y eso se vende luego. ¿Quién se está beneficiando del comercio de criptomonedas y cuáles son los peligros de esta nueva tendencia? Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Bienvenidos. En el mundo del arte son ya usuales las cantidades astronómicas de dinero que se manejan. Pero, ¿más de 69 millones de dólares por una imagen digital que teóricamente cualquiera puede ver o incluso descargar gratuitamente en internet? Eso es muy raro. Pero esta es exactamente la cantidad por la que se subastó el collage del artista estadounidense Mike Winkleman, alias People. Ni él mismo se lo podía creer. No me lo creo. Es un precio de vértigo. La verdad, me parece de locos. Yo probablemente habría reaccionado de forma similar. Por cierto, el archivo de 5 mil imágenes individuales es la tercera obra más cara de un artista vivo que se haya subastado jamás. Pero el JPEG de Beeple es solo la punta de un iceberg digital. La cantante Grimes vendió imágenes digitales por unos 6 millones de dólares en apenas 20 minutos. El GIF del gato Nyan Cat cambió de manos por unos 600 mil dólares estadounidenses. Y el músico holandés Don Diablo vendió un set de DJ digital por la bobadita de 1,2 millones de dólares. Eso realmente es un montón de dinero. El revuelo en torno al criptoarte lo provocaron los llamados NFT, registros de datos encriptados que equivalen a la firma de un cuadro. De este modo, el arte digital puede poseerse, comprarse y venderse en el sentido clásico. Expertos como la comisaria Cristina Steinbrecht-Jafant creen que los NFT podrían revolucionar el mercado del arte. Llevamos como mínimo 20 años esperando un estándar técnico que permita que las obras de arte digitales sean consideradas únicas y pueden así comercializarse fácilmente. Hasta ahora el arte virtual era difícil de comercializar. El concepto de propiedad digital mediante los NFTs lo hace ahora atractivo como objeto de coleccionista e inversión. Las obras suelen venderse a través de plataformas online y se pagan con criptomoneda. Esto atrae a una clientela completamente nueva. Hay personas que se interesan por el arte, pero nunca se sintieron atraídas por ese mercado y están dispuestas a apoyar a los artistas con su dinero. Esta súbita atención supone para muchos artistas una importante fuente de ingresos, pero también una nueva forma de reconocimiento. Antes no era posible coleccionar este tipo de arte, pero su influencia es innegable. Tiene un gran impacto en el lenguaje visual en todo el mundo. Ahora por fin es posible coleccionarlo y considerarlo arte de verdad. Me parece muy emocionante. Y acceder al mercado del arte también es cada vez más fácil. Los artistas pueden crear ellos mismos un NFT de sus obras y ofrecerlas en una de las numerosas plataformas en línea. Democratiza esto a la industria. Cuanto más se adopte esto masivamente, más nombres nuevos veremos en el mercado, incluso de otras regiones geográficas. Creo que los NFTs y este estándar tecnológico conectarán a los artistas y creativos de todo el mundo con el comercio y el coleccionismo. Mucho más de lo que el mundo del arte analógico pudo hacerlo jamás. Así que para algunos, los NFTs son realmente la próxima gran tendencia. Otros consideran que es dudoso que esto sea arte y creen que todo es una enorme burbuja especulativa que en algún momento estallará. Por cierto, los NFT no son solo para el arte. Desde los tweets hasta las láminas deportivas, pasando por las figuritas e individuales de los videojuegos, casi todo lo que existe digitalmente puede intercambiarse y comercializarse a través de los criptos certificados. Pero, ¿cómo funcionan exactamente estos NFT? ¿Y cuál es el rol de la tecnología blockchain allí? Atención. El blockchain es una cadena de registros de datos firmados criptográficamente. Cada bloque contiene los datos de una transacción, por ejemplo, una compra con Bitcoin. La transacción es comprobada por todas las partes de la red y, por tanto, verificada. En la cadena de bloques se puede crear los llamados tokens. Representan un valor determinado o el derecho a realizar una transacción anónima en la cadena. Es como un vale digital que puede ser intercambiado. Hay diferentes tipos de tokens criptográficos. Pero también hay tokens no intercambiables. Son los NFT, es decir, token no fungibles. No pueden intercambiarse y, por tanto, son únicos. El dinero, por el contrario, es moneda intercambiable. No importa qué billete de una cantidad de X poseas, su valor es el mismo. El arte digital, en principio, no es único, ya que puede ser descargado y copiado infinidad de veces. Pero si se crea un NFT para un objeto digital, lo que se llama tokenización, este se convierte en auténtico y único. Un NFT contiene un registro con toda la información sobre quién creó el contenido, por cuánto se vendió y quién es el propietario. Los tokens se almacenan en el blockchain mediante el llamado contrato inteligente, donde están protegidos de manipulaciones por el cifrado. Por el momento, el comercio de NFTs se realiza principalmente a través de la blockchain Ethereum, mediante la criptomoneda Ether. Así que, básicamente, solo se necesita un monedero digital de Ether y listo. Bueno, pero ¿qué ocurre después de haber comprado esta obra de arte digital? Esa es una buena pregunta, porque las NFT solo almacenan información sobre la obra de arte, no la obra de arte en sí, y normalmente solo hay un enlace al lugar de almacenamiento. Y bueno, cualquier archivo digital puede borrarse o desaparecer de repente. Ese sería el peor error 404 de la vida, ¿no? Y ese no es el único problema de los NFT. Florian Glatz es un experto en tecnología blockchain aquí en Berlín. Hablamos con él sobre los posibles riesgos para los potenciales compradores. Quien adquiere un NFT no adquiere ningún derecho de autor sobre la obra de arte, es decir, solo adquiere esta entrada en la cadena de bloques. En teoría, los artistas podrían entonces vender varios NFTs de una sola obra. Sin embargo, el abogado cree que es poco probable que esto ocurra. Los artistas no tienen ningún interés en destruir la confianza de inversores y compradores, creando para una obra suya más tokens de lo que anunciaron en un principio. Las condiciones bajo las que se vende una obra de arte constan en los contratos inteligentes de los NFTs y pueden leerse en Internet. Por ejemplo, a través del sitio web etherscan.io, la plataforma de Ethereum. Todo el mundo puede tener acceso al contrato. Si un artista lo infringe y el valor de una obra de arte se reduce, como consecuencia de ello, los afectados pueden recurrir. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún caso de este tipo. Otro problema. ¿Cómo puede uno saber que una obra de arte proviene realmente de la persona que te la ofrece? El experto en tecnología británico Terence Eden descubrió las lagunas del sistema ya en 2018. Simplemente se registró en la blockchain como creador de la Monalisa, nada más y nada menos. Registró su nueva obra a través de la plataforma de verificación de arte VerisArt y le sacó canas y úlceras a más de uno que confiaba en la seguridad del sistema. ¿Cómo pueden proteger los artistas sus derechos en la red? Eso es lo que queríamos saber de Catarina Feda, vicepresidenta de la Sociedad de Derechos de los Artistas en Nueva York. Con las obras que están libres de derechos de autor parece que puedes hacer lo que quieras con los NFTs, pero de lo contrario no puedes, aunque técnicamente sea posible y serás demandado por ello. Pero ¿cómo se puede garantizar que alguien que pone a la venta una obra de arte realmente es su autor? Los robos de identidad en la red son un viejo problema. Los estafadores siempre intentan falsificar identidades y por eso la solución al problema de la identidad se considera algo así como el santo grial del siglo XXI. Especialmente en el campo de los NFTs, tenemos ahora instituciones que intentan verificar la identidad de los artistas. Por ejemplo, la plataforma de ventas Foundation. Los artistas no pueden registrarse aquí sin más. Tienen que ser invitados explícitamente. Es el caso de las artistas rusas Pussy Riot. Otras plataformas también ponen empeño en no comercializar con falsificaciones, pues de lo contrario perderían su legitimidad, algo que no siempre consiguen. Los dinosaurios digitales del artista estadounidense Corbin Reinbold fueron puestos en venta como NFTs por desconocidos. Desde entonces el artista pone un sello de copyright en sus obras. Pero también hay otros aspectos positivos para los artistas. Gracias a la entrada en la blockchain, pueden obtener una participación en cada reventa de su obra y rastrear en todo momento a quién pertenece su arte. Es interesante para los artistas porque les da mucho más control sobre sus obras y su posible reventa. Sin embargo, los NFT tienen otro gran problema. El indiscriminado consumo de energía que se requiere para su existencia. Según la plataforma online Digi Economist, una sola transacción en la blockchain de Ethereum tiene las mismas emisiones de CO2 que ver 6.000 horas de videos en YouTube. Eso es como transmitir videos 24 horas al día durante 250 días. La catastrófica huella de carbono de las NFT preocupa también en la escena de las artes. Vea. El artista e investigador turco Memo Akten ha examinado críticamente el consumo energético del criptoarte y los NFTs. Sus cálculos muestran que en la creación, oferta, venta y transferencia de NFTs, es decir, en cada transacción digital, se consume una gigantesca cantidad de energía. En el caso del blockchain de Ethereum, esto se debe principalmente al complejo algoritmo de seguridad prueba de trabajo. Cada transacción ha de ser verificada por todas las partes de la cadena. Por eso muchas startups de blockchain, incluida Ethereum, están trabajando para reducir la enorme huella de carbono por transacción. Veremos aparecer en el mercado otras cadenas con un consumo energético mucho más eficiente. Esto es solo el comienzo. Las cadenas aprenderán a mejorar su huella ecológica. Hasta entonces, iniciativas como Carbon Drop podrían tener algún efecto positivo. En esta subasta, artistas como Beeple pusieron a disposición sus obras con el fin de recaudar fondos para proyectos medioambientales. Los ingresos se destinaron a Open Earth, fundación dedicada a proyectos digitales de protección del medioambiente. Un buen enfoque, pero que no soluciona el problema. Y si esto les quitó las ganas de comprar criptoarte, como a mí, pues aquí hay una alternativa. En el sitio web Beeplegenerator.com pueden generar imágenes con el estilo de este artista digital y tan auténticas que el propio Beeple quedó impresionado. Hasta aquí nuestro enlace de hoy. Espero que después de nuestro recorrido por el mundo del blockchain ya tengan un favorito para invertir. Por ejemplo, NFTs o criptomonedas. Cuéntenos sus opiniones en YouTube, Facebook o en un correo a magazinesdw.com. Hasta la próxima. Auf Wiedersehen.